¡Lo insólito, Enrique Mayagoytia! Debido a la pandemia, pues todos sabemos que ha cambiado la manera también de enseñar y de dar las clases debido a las plataformas como la de Classroom, como la de Zoom y bueno, también las formas de copiar han tenido que evolucionar. Quiero que vean a este par de jovencitos que se les hizo fácil presentar un examen, los dos en equipo. Se les había olvidado apagar la pantalla y bueno, el maestro estaba viendo y les dice, escuchemos lo que les dice. Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los van a cancelar a ambos. Ambos tienen el examen cancelado. No sé si me están oyendo o no. ¿Qué hacen? Esto era individual, señores. Así es que ya no me manden su examen. Está cancelado su examen. Violaron las reglas del juego. Terrible momento de angustia, de angustia que vivieron estos jovencitos. Se quedaron frisiados así. Por eso, mejor me hubieran hecho así. Eso yo le aplicaba cuando estábamos grabando desde nuestras casas. No, mami, tú la aplicas aquí. Te agarras la chicha de la mano y te sale. A diario, aquí. Si no escucho y te sales. Bueno, aquí lo importante es que estos jovencitos se les fue y ni siquiera fueron para apagar el monitor. Que no se diera cuenta el maestro. ¿Y por qué estaban juntos en casa? No dieron una explicación. Ellos, yo me imagino que decidieron contestarlo en equipo, pero ellos no apagaron la cámara, entonces el maestro los volteó a ver. ¿No tomaron en cuenta que el maestro los seguía viendo por el video? Los estaba viendo justo en ese momento y ellos sabían que no puede ser en equipo. ¿Qué es injusto el maestro? ¿Por qué? Uno de ellos no tiene dinero para apagar el internet y se ponen en equipo para poder trabajar. Ah, lo mejor. Ay, ha sido la razón. Muy buena razón. Es que nada más nos vieron copiando el examen. Mira, cualquier razón debieron haberla expuesto antes con el maestro estos jovencitos. Su examen está cancelado. Y esto fue Lo Insólito. Gracias a Lo Insólito.